Bueno, eso va a ser una auténtica pasada. Un ambientazo. Qué grande los dos. Sí. El ascenso a segunda división, partidazo que vamos a tener ya este domingo, Oviedo-Cádiz, en el Tartiere. Es de los grandes partidos, sí. Bueno, hemos visto a los dos en primera división. Yo creo que suba a los dos, se puede, ¿no? Pues se puede. Uno de manera directa y otro de la repesca. Se puede dar. Por la ficción es merecer estar. Es que los dos tenían que estar baja. Han respondido de una manera increíble. Vamos a ver, esto es el Carlos Tartiere. Fijaos, últimas horas para coger las entradas. Ya están agotadas las entradas para ese partido de ida. Hablamos de 30.000 personas, ¿eh? Un espectáculo de las colas en el Carlos Tartiere. Es un estadio de primera. Sí. Tiene más capacidad que el Molinón. Es un estadio brutal. Pero no solo ha habido colas en el Tartiere. Fijaos, en la tienda oficial del Oviedo. Colas que prácticamente rodeaban todo el centro comercial. O sea, una respuesta brutal por parte de la afición del Oviedo. Repetimos, el domingo que viene, 24, a las 5 de la tarde, en el Tartiere, la vuelta del 31, en el Ramón de Carranza. Todos somos un poco del Oviedo, ¿eh? Viendo lo que ha sufrido el Oviedo, el Real Oviedo, y cómo se ha ido recuperando. Pero también somos del Cádiz, ¿eh? Yo, es que no, es que no. Yo he trabajado en pelea con Tomás Roncero. En el Cádiz está Claudio Barranán, que es el entrenador. Yo soy muy del Cádiz. Como se pere petón, que sois del Oviedo y del... No, yo soy del Huesca también. Yo soy del Huesca también. Pero si son en 4, tranquilo. Y los del Nascen, que nos ve todo el mundo, tampoco somos del Nascen. Oye, yo soy del Cádiz. Podemos tener un corazóncito. O sea, hablamos hoy en verdad. El Oviedo y el Cádiz son dos equipos de nuestra infancia. Siempre le veíamos en primera y tiene una tradición. Dos aficiones increíbles. Y por todo el mundo que tiene mucho mérito, es decir, Oviedo y Cádiz son ciudades de primera división mucho más que Girona, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Y por tradición. Ojo, gran temporada en Girona, va a subir por medio de proche, pero son ciudades de mucha más trayectoria futbolística. O hay un Murcia y Hércules también, no es de ascenso directo. Sí, en el Carranza también había... Sí, en el Carranza también. Y se hablaba de tercera división, no te cuento. Sí, tercera, tenemos un mapa de tercera también, Paco. La afición del Cádiz, que ya desde el lunes podían adquirir las entradas. Vamos a ver esas colas en el Carranza. Que también están prácticamente agotadas. Lo decía hoy el Club Andaluz, prácticamente agotadas. Y lo que sí que está agotado, que se ha agotado en apenas dos horas esta mañana, son las mil localidades que dispondrá, eso es, para el viaje a Oviedo, con 15 autobuses gratuitos que pone el club. O sea, se vuelca. 895 kilómetros. Oviedo a Cádiz. Échale... Échale 12 horas. Yo he hecho con el D por Coruña-Cádiz, en autobús. Bueno, en un autobús que va a una velocidad tal, 10 horitas no te las quita nadie, ¿eh? No te las quita nadie. Bueno, vale. Y que hay que parar, dos semanas, claro. O más. Y hay que parar, bueno, en la Ucrucia tienen... O más. Tienen comida y todo, pero... Más de 10 horas, Paco. Sí. ¿Tú qué tardas? ¿12? Yo tardé, no sé, 18, desde cuando estaba en el D por Coruña-Cádiz. Es que además las carreteras... Bueno, pues pendientes y repartidazos. Gracias, Borja. Tenemos la cantidad.